¡Suscríbete! Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. Este miércoles, la Secretaría de Bienestar dio a conocer un primer corte del Censo a Viviendas y Comercios afectados por el paso del huracán Otis. Al momento de 50 mil viviendas revisadas, 23% tuvo pérdida total, es decir, alrededor de 11 mil 500 hogares. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el apoyo económico para la reconstrucción para las casas se entregará mediante un depósito directo. El monto dependerá del grado de afectaciones. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, detalló que han sido localizadas 394 personas que no tenían ningún tipo de contacto con sus familiares y puntualizó que el reporte de personas fallecidas se mantiene en 46, además de 58 desaparecidos. Y durante septiembre, los ingresos por remesas provenientes del extranjero se ubicaron en 5 mil 613 millones de dólares, lo que representó un incremento a tasa anual del 11.4%. De acuerdo con el Banco de México, se trata del tercer mayor monto desde que existen los registros, solo por detrás de los 5 mil 696 millones de dólares de mayo pasado. En el acumulado, en lo que va del año, los ingresos se colocaron en una cifra sin precedentes de 47 mil millones de dólares. Y en toda la República Mexicana, los panteones están listos para recibir a los visitantes este 1 y 2 de noviembre por las celebraciones del Día de Muertos. Como cada año, miles de personas asisten a los cementerios para recibir a sus difuntos con flores, alimentos y bebidas favoritas. Y sobre el conflicto en Medio Oriente, el primer grupo de extranjeros salió de la Franja de Gaza este miércoles por el paso de Rafá en la frontera con Egipto. Esta es la primera vez que se abre la frontera para el tránsito de personas en lo que va del conflicto entre Israel y Hamas. También se logró la evacuación de varios heridos a través de ambulancias. Y en medio de este suceso, el Ejército de Israel bombardeó por segundo día consecutivo el campo de refugiados de Jabalilla en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el ataque dejó decenas de mártires y heridos. Esta y más información en Punto de las 8 de la noche por Informativo 14.